Con la inseguridad como su principal desafío, aunque señaló haber cumplido 89 de los 100 compromisos que ofertó al iniciar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México a un año de asumir la máxima magistratura nacional. Al hacer un recuento de las decisiones y programas implementados durante los últimos 12 meses, afirmó que el país aún está en proceso de transición sin ninguna simulación. 100 compromisos al pueblo de México. Al día de hoy puedo decir que hemos cumplido 89 y sólo 11 están pendientes. Es indudable que en estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún estamos en un proceso de transición. Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Eso sí, no estamos jugando, no estamos simulando. Está en marcha una nueva forma de hacer política, un cambio de régimen. Ya no es más de lo mismo. En un evento masivo, donde el discurso presidencial fue precedido por un espectáculo musical de cerca de dos horas de duración, López Obrador aseguró que consolidar la transformación nacional requerirá un año más, por lo que en 2020 quedarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva en términos irreversibles. Estoy seguro de que cuando cumplamos dos años de gobierno, los conservadores ya no podrán revertir los cambios para no ser tan tajante. Tendrían que esforzarse muchísimo y pasar mucha vergüenza para retroceder a los tiempos asiagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de la condonación de impuestos, de los fraudes electorales, del abandono a los jóvenes, del racismo, del desprecio a los pobres y del mátalos en caliente. Como lo hizo en el mensaje con motivo de su primer informe en septiembre pasado en Palacio Nacional, el presidente de México se refirió al cambio en el paradigma de seguridad que ha emprendido su administración, basada en la creación de mejores condiciones de vida y de trabajo, a fin de atender las causas que originan la violencia, pero reconoció que disminuir la incidencia delictiva es el principal desafío de su gobierno. La disminución de la incidencia delictiva en el país constituye nuestro principal desafío, pero estamos seguros de que vamos a serenar a México con el apoyo del pueblo y con el trabajo coordinado de todo el gobierno. Además, con perseverancia, profesionalismo, honestidad y sobre todo con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia. El Ejecutivo Federal inició su mensaje de una hora con 40 minutos con un recuento de las reformas legales que ha promovido su administración, desde la Ley de Austeridad Republicana hasta la Reforma Constitucional para prohibir la devolución de impuestos, al considerar que en los hechos las modificaciones configuran una nueva constitución. Reiteró que la principal tarea de su gobierno es combatir la corrupción y que este trabajo le ha permitido financiar los programas sociales dirigidos a jóvenes, adultos mayores, indígenas y productores agrícolas principalmente, a la vez que reconoció el aporte de los migrantes para fortalecer la economía nacional, luego de que este año aportaron 26.980 millones de dólares, el monto más alto en la historia. Señaló que durante este año, el IMSS ha reportado la creación de 648.000 nuevos empleos, además de un millón adicionales generados a través de los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y el Programa de Construcción de Caminos. A partir de aquí, aseguró que el gobierno tiene finanzas sanas y que si bien el país no ha logrado el crecimiento económico deseado, existe una mejor distribución de la riqueza. Todavía no ha habido crecimiento económico, como decíamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza. El presupuesto público no se queda como era antes, en pocas manos, sino llega a la mayoría de la gente. Cumplimos un año de gobierno y a diferencia de otros inicios de sexenio, no hemos devuelto condonado impuestos a patrocinadores de campañas políticas, no hemos privatizado bienes públicos, ni hemos declarado la guerra a nadie. El presidente de México afirmó que su gobierno ha cumplido con todos los compromisos financieros, de tal manera que se han pagado sueldos, prestaciones y pensiones a trabajadores, así como participaciones a estados y municipios. Señaló que por primera vez en 14 años se detuvo la caída progresiva en la producción de petróleo y que llega a la mitad de los hogares mexicanos cuando menos un programa para el bienestar y al 95% de la población de los pueblos indígenas. Reportó para Noticiero Michoacano, Verónica García.